¡Suscríbete al canal! De Take Down Breakdown subieron uno Que me interesa mucho porque es la revelación Creo yo del 2020, 2021 A través de Flo Grappling Y su especie de documental De Ticey Fresh También este año recibió el cinturón negro Sí, Andre Wilson de Perding on Submission Un luchador muy entretenido De ver, muy buena guardia Mucha presión a la hora de pasar y un salvaje Me encanta Se le criticaba un poco que se tiraba la guardia Sí, pero después no se la pase Pilla de piernas, raspa, me gusta Y si se fijan en su perfil Cuando va a entrenar a otro gimnasio Eso es la lucha que tiene Tiene muy buena lucha en pie Y nada, me gusta su forma de ser Así que vamos a ver qué tal el highlight ¿Te gusta su forma de ser? Me gusta Porque buscó que lo patrocine Una franquicia de comida china Y lo logró Es mi sueño Que me patrocine Con un lobo y un panda Un pepechiringo Así que nada, vamos para ahí Vamos, dentro vídeo Voy a bajar un poquito de volumen ¿Vale? Sí, por favor Mira, contra David Garmo Sí En el excuse number one Uh, ese raspado que me gusta a mí ¿De ligera? De mariposa, ¿no? De buja Eso, lo que me gusta Sobre todo Es que siento que tiene una presión Que te carga Desde cada posición, ¿no? Estable Me encanta eso Y lo que me sueles decir tú, ¿no? Que consigue una posición Y ya el otro no puede volver para atrás Va haciendo un game over, ¿no? Sí Cuando llegas hasta acá Sabés que ya no tenés nada Técnica de libro, ¿no? Paso por paso ahí A coger la espalda Sí, controla la espalda Sube, busca el otro El gancho para controlar los brazos Vuelve a cerrar Sí, cruza los pies Pero lo cruza muy por arriba El ombligo Está ahí estrangulando con una mano Y estrangulación con una mano A lo dan a él Sí Tapeo verbal, ¿no? Estaba ahí tap, tap, tap Esta fue la gran pelea, ¿no? Que le pusieron como diciendo Si, exacto Fue un poquito alto todavía Volumen, ¿no? ¿Qué te parece? Sí Baja un poco si quieres Perdón, ¿eh? Que discutamos en vivo No, así lo que te decimos Buena lucha Buenos pases Buena presión Y muy técnico, tío Y un pibe que le gusta mucho la guerra Gabriel Almeida también Un competidor que está muy activo ahora mismo Sí Tirando el Nikata ahí Sí Muy técnico, ¿eh? Sí, muy técnico Montó, vaya lo loco Y una vez que monta Se lo nota muy tranquilo En el juego que hace de coger espalda Rápido Rápido, ¿no? Y tiene las posiciones muy pulidas, ¿eh? Sí Sí, sabe lo que hacer en cada momento Pero de eso se trata Creo un competidor de esta altura También ahí Almeida estuvo rápido Buscando que no le cierran el triángulo Creo que Creo que lo había defendido Sí O lo finalizó Ahí creo que lo había defendido La La espalda Pero aquí La gente que quiera estudiar Ah, no Finalizó Aquí la gente que quiera estudiar Control de espalda Se puede fijar En Loco, ¿eh? En Andri Bullse, ¿no? Se lo ve fuerte el hijo de puta Sí Y va definado por Show Your Role También Y se lo tatuó, ¿no? Sí, también, ¿verdad? También, mira, muy competidor También de Fight2Win De IBJJ Sí Muy bueno atacando piernas La verdad que tiene un equipo Curioso, ¿eh? Sí Te digo Perdic of Summich Sí, sí, sí Y sobre todo los que vienen Detrás de él, ¿no? Porque él es el primer cinturón negro, creo Sí Del equipo Sí, tiene un equipo fuerte Morado, marrones Ahora con un par que subieron a marrón Sí Muy activos Y así que le gusta mucho la guerra, ¿no? Tendrán su parte más técnica también De entreno Que no la han mostrado Por lo menos en En Sus secretos, ¿no? Sí No la han mostrado en el documental Muestran de porrada, porrada, porrada Sí Está el típico clip Que tiene un corte Que se hace un corte Entrando ahí con los compañeros Sí Me atrevo a decir Que habrá estudiado A la manager A la manager Esa entrada Me encanta La de entrar a una pierna Ah, sí La de hacer una drag Para ir a la pierna Sí Sí, sí Qué bueno, bro Qué bueno Qué rápido Todas las posiciones Fíjate que no No hace tantos scramble Como Roberto Jiménez Pero Siempre busca la espalda Pero sí, sí Enseguida va a buscar el brazo Ahí ya El brazo está metido Sí, exacto Ahí ya lo tenía pillado Sí, sí, sí Sí, se ve que lo viene rompiendo Ganó mucho en morado En marrón también Por lo que hemos visto Ahí está en morado Ahí está en kimono Kimono no lo he visto tanto No Pero sí, sé que compite en los dos Sí, tiene buena guardia Se levantó Con una pierna Cambió la otra Y proyecta Tiene muy buenos pases de guardia Lo que me encanta Y raspa muy bien también Sí Buena lucha también Y sobre todo el ritmo Que mete el tipo En todo momento Sí, sí, sí Parece como muy grande ¿No? Para después Cómo se mueve ¿No? Sí Se nota pesado y tal Sí Mira, tirando de Mira otra vez a la espalda Sí Yo ya estaba tirando Tipo en ese guía Sí Qué bueno Se ve que sí Si ven un poco Yo creo que están en YouTube Ya prácticamente todos ¿No? Los capítulos Pero un poco Está bien curiosa La historia del tipo ¿No? Que deja todo Se va a vivir al gimnasio Duermen todos ahí tirados Ahora por último Él que es el que mejor le está yendo Se hizo tipo una casilla Al lado de madera Donde duerme Una especie de galpón Que se hizo el pequeñito de madera Para vivir al lado del gimnasio Sí También él ahora se ha vuelto referente Para el resto de los compañeros Del gimnasio ¿No? Sí Sí, tal cual Pero sí El tipo va a lo que va Va a finalizar En un juego repúblico Creo que también tiene Instruccionales ya En B.A. Fanatics Sí Que lo grabó con el hermano ¿No? Sí El hermano creo que es morado Morado o marrón O suyo marrón No sé Bert Wilsey Sí El hermano Mira aquí en estudio 540 Sí Ahí la entrada Está pegado a la espalda En ningún momento deja No deja hueco No deja un hueco Terrible Trabaja muy bien ahí Con un tipo de especie de Nikut Pero en todo momento Controlando el grima La otra mano Para apoyarse en el tatami Esto que es azul ¿No? Azul Morado No juegas conmigo No creo que sí morado Tiene la pinta De que te mete una presión ¿No? De que te ha hecho con peso Sí Buen control ahí De montado Sí Ahí había un Ahí ya en marrón En grappling Homoplata A ver si cambia otra cosa Uno no se mantiene Mira se fue para la espalda Para el lado opuesto Ah tipo crucifijo ¿No? Sí Son buen control Sí De hecho esa es la reacción Que hace Que recomienda John Thomas ¿No? Cuando coge la homoplata Sí De ahí Qué bueno Es como le llevó el brazo Para atrás Solo moviendo el cuerpo Me intento coger la espalda Con un gancho solo ¿No? Qué flexibilidad también Le cogió el gancho Y saca el gancho Con el brazo metido Fuera Maldaleón Listo Rápido Qué seguridad tiene En esa posición Ellos son también Muchos de drills ¿No? Sí Creo que sí No hay amago Como que si era un triángulo Pasó por otro lado Y ya está la espalda Mantén la presión Esa Y el control que decimos siempre ¿No? De buscar la espalda Con el pecho De tener tu pecho En la espalda En todo momento Pecho con la espalda Exacto Enseguida mete el gancho Ese a atrapar brazos Siempre Hijo de puta Se nota que tiene fuerza Que mete presión Y aprieta fuerza Sí, sí Está fuerte Hijo de puta Hasta ahí Montones Que me gustan Me gusta el cabrón Nada Hasta aquí La reacción de Andrew Wilson ¿Te gustó? Estás en camino De obtener su físico Vas por buen camino Sí Yo quiero que me patrocine Un cosa de comida china No me importa Que me patrocine Pepe Chiringo En eso tengo Nada ¿Sabes que pueden dejarnos Recomendaciones Si quieren Para Luchadores Para descubrir Luchadores nuevos Si no lo conocemos Para reaccionar a algo Que ustedes crean Que estaría bien Que lo hagamos Exacto No hace falta tampoco Que sean highlights De competición Puede ser alguien Rodando en el gimnasio Lo que sea Una competición de curling También De lo que quieran Así que nada Esperemos que les haya gustado Nos vemos la próxima